Me pedían que matara a la witch ¿Que nos matara ahí? Si, me decían, no, no la esquives, matenla Ahí está muerta la culeana Muestra la torturando Uuu, está quemado, está quemado Y así, y acá vamos Ya, vamos a la siguiente parte de la versión Yo creo que deberíamos... Pau, aquí está tu escopeta preferida La escopeta de combate Amor, ese escopeta loco Pero, esto vaya a perder el láser, ¿no? No Eh, si, si lo pierde Voy a Miller Ford no trae esos videos ¿Que videos? Esa es la escopeta que estoy usando en el video con mi video Obsesos de car Ve el video ¡Estoy cargando! Ya Espérate que a mí aún me está cargando la cuestión Dale, esperemos a la Karo Aún me está cargando el asesino de tank Que aún le voy a... Ya Sigamos rato Esperando Hay botiquines extras Todos tomen uno el que no tenga ¡Ahora no se me pueden entrar! ¡Ah! ¡Ahora se me puede transportar! ¡Ah! ¡Ahora se me puede transportar! ¡Oh, que bien! sí ya vamos este parece un juego monotón vamos carlos me escuchan? si dale cargando sigamos cargando ojo copiaron la inyección un espíritu hay que tener cuidado eeeeh, lleno lleno ah? y por aquí había una chucha adrenalina ya la tomé vale me va a servir mucho caos en esta mierda cancion eeeh mira le volé la raja al culión ahí pueden ver como le volé la raja miren a este se le van a salir las tripas no, todavía no ya ya bajemos cargill 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 huish huish cargill cargill no pidan que matemos a la witch que sacrificara a uno de nuestros compañeros cargill 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 le voy disparando es que le da radio pero dice nada es una maraca que es la atención un Hunter y un Boomer Chucha. Otro más. Chucha. Chucha. Muérete. Oh, me agarró el smoker. ¿Cómo está la weá? Ven para acá mismo. Chucha. 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 No, es que como no falais ya seis seisisiszy. Aj мясa. Chucha. Chucha. Alerve. Chucha. 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 Llamó Maxi, un hombre. También puede ser 2 next. Channel. Yo lo intento pero que también me salga de la weá ies distinto. Chucha. Que madre hizo. Chucha. Molotov. Chucha. Quien es ir a ażera. Ha retirado el бой. Deja la buena. Escape y ponte a descansar No estoy de vuelta, la mierda está muy fuerte Por eso ponte a descansar Ponte a descansar Hay una splitter cerca Si, eso lo estoy ¿Voy con el Charger? Charger, Julio me agarró ¿Qué cosa? Recarga ¿Cuchuña Witch? ¿Serio? No, no, no hay Witch Otra, me da estos botiquines este negro de niños Esperemos Recarga Y ahora sí Veamos, ¿qué hay? Una palanca Que no sirve para ni una buena ¿Qué toca? No, nadie Siento que hay nadie Estoy quedando sin bala Estoy quedando sin bala Estoy quedando sin bala No, no quiero Pero... Mira unos fotos de... Maniquís Mierda ¿Qué te pasó? No, no pescobic Mierda 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 ¡Guau! No cuesta en el género 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 No, no me quiero inyectar, pero bueno, ya. ¿Puedo hacer sonar la alarma? ¿Están todos listos? No. ¿Quién no está lista? ¿Me inyecté? Estoy mal, necesito algo. Me inyecté, ya voy a salir. Espera, te dejo tomar esta opción y dejo inyectarme. Porque no, me faltan cosas. Estoy para la boneta. ¿Ya? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a ir, voy a teletransportar. ¡Salga mierda! ¡Ladme, Max! ¡Corran, corran! Hay que apagar la alarma. ¡Ole! ¡No! 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 ¡Vale, Carlos! ¡Ah! ¡Me hacen cagar los maricones! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡No fue! ¡Ayúdame! 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 ¡Ah! ¡Hostia, coño! ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡Joder! ¡Han cerrado de la puerta! ¡Mierda! ¡Cagué! ¡Aguanta! ¡Ayúdame! ¡Aguanta! ¡Ayúdame! ¡Ahhh! ¡Qué arma! ¡Ayúdame! ¡Renínelo! ¡Renínelo! ¡Mucho! No, acá tengo mis armas. No, perdí mi arma. ¡Espera! ¡No, me caí! ¡Ayuda! ¡Venga, voy! ¡Oh, mía! ¡Oh, menos mal que no perdí mi arma! ¡Menos mal que tenía ese de esa guaya! ¡Nada, tiene píldora! ¡No! Puse la pantalla en blanco y negro. La cara tiene... ¡No! ¿Tú tenías adrenalina? Eso te ayuda un poco. ¿Qué importa? ¿A adrenalina tiene la Pau? No tiene. ¡Sale corriendo! Cuando está mal. Tiene un botiquín. Tiene un charger. ¿Quién necesita mal botiquín? ¡Caro! ¡Toma! ¡Mua! ¡Mua! ¡Tú lo pago! No pueden hacer mal botiquín! ¡Tienes mal en el fiar! Un... 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 Un smoker, creo. No. Y acá no falta menos. No hay nada. ¿Qué natal? ¡Mierda! ¿Qué pasó? ¡Muy mal! Mírate. ¡Los botaste y me mataste! ¿Qué cosa? La Pau se teletransportó y me mató Una witch, nos vamos a matar ¿No hay una witch cerca? Nos vamos a matar la witch ¿Mata esta la witch? Dijen de matarla No, yo no la voy a matar Aquí, para que nos mate